Ae, ae, pa' coseré, ahí na' va, pa' coserá Ae, ae, pa' coseré, ahí na' va, pa' coserá Characarica baila el son, pa' pa' barica mal garzón Characarica baila el son, pa' pa' barica mal garzón Ae, ae, pa' coseré, ahí na' va, pa' coserá Ae, ae, pa' coseré, ahí na' va, pa' coserá Characarica baila el son, pa' pa' barica mal garzón Characarica baila el son, pa' pa' barica mal garzón Elegozomomose, como gana, sanga su pie Paso' po' cosomoro, somo' lando a po' coseré E qui, qui, mamma, o somo' coseré E brujo, como gana, sanga su pie Y simbo Characarica baila el son, pa' barica mal garzón Aquí mi mamá, en mi mamá Ale, 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 Ale Alegua, alegua, alegua Alegua, 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 alegua, alegua Alegua, alegua, alegua Alegua, 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 alegua Alegua, 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 alegua Alegua, 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 alegua